¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo te llamas? Acuo. Acuo. Me encanta Acuo. Bueno, Acuo. Qué grande eres, Acuo. Con mucha prisa vosotros tres, ¿no? Vaya, ¿qué pasa? ¿No te vale conmigo o qué? ¿No te ha valido o qué conmigo? No, 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 es perfecto. Con la chica, o sea... ¿A quién hubieras elegido? Ah, que me hubieras elegido a mí. Pero no han sido muchas gilipolleces, que los nervios... Al principio ha empezado un poquito así, que hemos dicho... Pero se notaba que tenías un timbre de voz increíble y luego ya cuando te has enganchado la canción es que tienes todo el arte del mundo. Felicidades, bienvenidos, y a gozar, y a gozar del programa. A disfrutarlo. ¡Estás en mi equipo! ¡Vamos! ¿Qué van de esto? De Mallorca. Tienes todo el arte del mundo. Bienvenidos, muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Estás dentro! ¡Gracias! ¡Bienvenido! Ten cuidado ahí el escalón. ¡Eso os pasa por correr! ¡Gracias!